Una tormenta de vida, es un corazón que no te encuentra Ángel mío, vuelve a mí, sigo viviendo como un sueño Solamente pensando en tus labios de mujer Y quizás tú recuerdes cuando yo te deseé Quizás ya no quieras regresar, mi amor Muy importa, la vida continúa Muy importa, mi siempre te amare Y cuando el tiempo esté muriendo Cuando el sol te sigue acariciando Lluviendo y la lluvia y el mar te esté pesando Quizás sea un viaje de amor O quizás un soñador Vivo viviendo con el sueño de tu amor Amado mío, yo te quiero por siempre Te quiero, te quiero, te quiero Y me voy sin ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Por favor, enviarte mi vida Por favor, te quiero, te quiero, te quiero Y no olvides, no olvides, no olvides Y sin ti yo moriré Y sin ti yo moriré Y sin ti yo moriré Una sonrisa que cautiva en el alma Vida mía Por eso te busco Y adoro a ti, tu ángel de Dios Y sin ti yo moriré Y sin ti yo moriré Y sin ti yo moriré Como en un principio, agua pura de muerte Corazón de luz, corazón de vida Corazón de luz Te quiero, te quiero, te quiero Me puedo sentirte Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero No me olvides, no me olvides Te quiero, te quiero, te quiero 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 Te quiero, te quiero